¡Qué gustico da! Estar aquí en La Pera y cocinar juntos, ¿verdad? Hemos disfrutado haciendo ese risotto, que no es risotto, porque está hecho con puntalets y con el toquecito de puré de calabaza. Y ahora nos queda por delante, pues, una ensaladita. Primer plato contundente. Vamos a darle alegría a nuestro cuerpo, Macarena, con una ensalada, demostrando que las ensaladas, una vez más, son, vamos, inconmensurables, que no me sale la palabra, inagotables, inabarcaplas, como lo queráis llamar. Vamos a hacer una de templada, con setas y con rulo de cabra, que vamos a hacer a la plancha, que nos flipa. Con todo eso juntito, nada puede salir mal, así que vamos al lío. Necesitamos una lechuga de oreja de burro o romana, como la queráis llamar. A mí lo de oreja de burro me gusta especialmente, me hace mucha gracia, soy así de simple. Una manzana, puede ser reineta, puede ser golden, como es el caso, o puede ser granny smith. Una que tenga un toquecillo ácido. Setas portobelo, una docena, cebolleta y un rulo de cabra mini. Y la vinagreta, que va a estar muy sandunguera y muy original, va a llevar miel, tahini, esa pasta de sésamo maravillosa que se suele usar, por ejemplo, para el hummus, pero que vale para purés, para cremas, para potajes o para vinagretas. Vinagre de manzana, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y además le pondremos unas nuecesicas, que con todo el resto va a estar que no veas. Así que sin más, vamos a darle candela. Lo primero de todo, es una ensalada templada. Ojo, que las ensaladas templadas, queda así muy rimbombante y muy bonito, pero hay que medir cuánto de templado pones, porque si no al final acabas cocinando la lechuga. Yo creo que hay unas normas que cumplir en la ensalada templada. Una cosa es ensalada templada y otra ensalada hirviente. No puede ser, porque entonces la lechuga se cocina. Y luego, además de estar templado uno de los ingredientes, hay que ponerlo en el último momento, porque si una ensalada de lechuga y tomate la dejas mezclada, la aliñas en el último momento y no pasa nada, no hay ningún problema. Pues bien, una ensalada templada, si mezclas el ingrediente templado con la lechuga y luego se pega cinco minuticos encima de la mesa, vas a tener la lechuga, una palabra, un adjetivo que me encanta, sunsida. Sunsida es una cosa que además lo dices y dices tú, suena esto, ¿verdad? Pues una lechuga sunsida es muy triste, pierde el toque crujiente, se queda blandengue, ojo, que la lechuga se puede cocinar. Y si haces un, no sé, un pisto con lechuga cocinada no va a estar malo, pero una cosa es que la cocine esa idea y otra que vayas a poner una ensalada y te quede pues como un pisto, ¿no? Yo creo que me he explicado después de todo este rollo macabé. Mientras tanto, he ido cortando en gajos los portobelo. Podemos usar portobelo, seta de ostra, seta de cardo, boletus eduli si estamos en temporada. La seta que más os guste va para adentro. Y necesitamos sartén, fuego alegre y un poquito de romero, como no, siempre que hay setas y siempre que hay pera limonera o inanzo va a haber romero de por medio. Campo con campo encaja, monta y cabe. Tenemos el fuego precalentado, ahora, vamos a poner primero la seta, ahí está, y que se oiga ruídico. Y cuando se oiga ruídico ponemos el aceite, ¿vale? Y así el aceite no sufre tanto y respetamos un poco más el aceite de oliva virgen extra. Limpieza de la tabla y vamos, mientras tanto, a por las hiervecicas. Sección Padre Mundina. Voy a hacer un poco la gárgola, cada vez tengo que estirarme más. Mira, cojo un poco de tomillo y un poco de romerico, por acá, que nos va, muy bien. Y vamos a picar ambas cosas bien finitas, ¿vale? Como están tan tiernos, no quito ni la maderica, no quito ni la rama. Es que está súper tierno, de ahí. Ahí está, no me canso de decirlo. El gustico queda, si tiene sitio, que yo entiendo que con las casas y con las cocinas de hoy en día es difícil, pero si tiene sitio tener tres o cuatro macéticas. Tan gustico, cocinar. Es que te sientes, no sé, mejor cocinero. Cuando tienes ahí la ramica, te la corto, pim, pam, pum, se la pones o terminas un plato. ¿Dónde va a parar? Bueno, por aquí empieza a salir el perfume, los aceites esenciales de las hierbas. Así que ponemos ya por aquí aceite de oliva, virgen extra. Y empezamos a cocinar, como siempre, la sal al final para evitar que las setas se queden blandengues. Con lo cual, mucho mejor, crujientitas, doradas y al final ya le pondremos la sal. Y mientras tanto, por aquí, vamos al lío. Tenemos trabajo de cuchillo por delante, pero casi que voy a hacer la vinagreta, mira tú por dónde. Tenemos tahini, 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 tahini. Perdón, no he podido evitarlo. Tenemos también miel, las nuececicas, vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra. Vamos a coger un cuenco y vamos a darle candela a esto. Muy bien, el tahini, lo dicho, no solemos emplearlo más que para hacer, por lo que sabemos hacer, que es el hummus. Que lo hemos aprendido además y que igual estamos haciendo hummus por encima de nuestras posibilidades. Llega un momento que habrá que darle más usos a esto. Vale, esta maravillosa pasta de sésamo que recomiendo comprar sobre todo en establecimientos árabes porque su precio y su calidad no tiene comparación. Ponemos también un toquecito de miel. Ajá, mezclamos. Esta mezcla ya está para comérsela a cucharadas. Perdonadme un momentito que me voy para allá. Salteo por aquí. Aquí hay que estar a lo que es esta, a varias cosas a la vez. Ponemos sal, ponemos pimienta negra, como si no hubiese un mañana una vez más, lo habéis adivinado. Ponemos también vinagre de manzana o vinagre de sida o cualquier vinagre que os guste. Vinagre de sidra, de manzana, de jerez, aquí no lo veo, que es muy fuertote. Mirad, eres suavecicos, ¿vale? Y si tenéis uno de vino recio, lo podéis diluir un poco con agua, que parece una barbaridad, pero funciona. Mezclamos esto, one more time. Ahí está. Y por último, emulsionamos. Con aceite de oliva virgen extra, ahí lo fino. Mira, mira, me estoy emulsionando. Perdón. Listas las setas bien doraditas, le ponemos ahora su toquecito de sal, un último salteado y venga, la reservamos. Que esto está muy caliente y hasta que emplatemos, pues se quedará templado, como tiene que estar. Y mientras tanto, aprovechamos el calor inchi que todavía hay aquí, residual, para coger buenos pellizcos de queso rulo de cabra. Los ponemos por acá y dejamos que partes se derritan, que partes se churrusquen. Dejamos ahí que surja la magia del queso gratinado. Ahí está. Muy importante cuando hagáis esto con rulo de cabra, que miréis que no sea mezcla, porque hay muchos quesos de estos que, como la cabra es un poco más fuertota, lo suavizan añadiendole queso de vaca. ¿Qué pasa con esos quesos? Que no gratinan bien, que no toestan bien, que se derriten sin hacerse una capita crujiente. Entonces, mucho mejor que lo hagáis así. Dejamos que se haga esa costra dorada, ciudad de vacaciones, en el queso. Y mientras tanto, mirad, la lechuga ya la he deshojado, la vinagreta está, que da gusto verla. Mirad qué cremosidad, ¡buah!, tremenda. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Pues atacar con tallo de cebolleta, que es lo que le vamos a poner a esta ensalada. Nos quedamos solo con el tallo, con su toquecito crujiente y mucho más suave que lo de abajo. No sé cuántas veces lo habré dicho ya, pero por si acaso uno más, me gusta más el tallo de la cebolleta que la cebolleta en sí. Y por aquí la manzanica, en el último momento. ¿Para qué? Para que no se oxide. Así que cogemos por acá, cortamos en trocitos hermosos, que luego al masticar se nos note. Vamos a ver mientras tanto cómo va el quesico. Mira, mira, la que se está liando por aquí. Fantástico. Apagamos el fuego, dejamos que este queso también se temple. Luego veréis la costrica que se ha hecho por debajo y volvemos, que ya casi lo tenemos todo. Y emplatamos. Y comemos, ¡claro que sí! Ah, mirad qué auténtica maravilla. Queso crujientito por un lado y derretido por el otro. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Un poquito más. Fuego ya apagado, ¿eh? Lo dejamos ahí. Muy bien. De hecho, mira, como es ensalada templada y no ensalada cocida, vamos a pasar aquí y que se temple un poquito, que si no nos va a fastidiar la lechuga. Madre mía. Esto está para comérselo así, tal cual. Habéis visto la técnica, ¿no? Fuego a tope y cuando ves que se está medio toscando, apagas el fuego y se termina de torrar. Esto me lo llevo para acá. Ese trocico, luego daré buena cuenta de él. No me olvido. Y vamos allá. Mirad. He cogido un platico y lo he cubierto de lechuga. Vamos a hacer la ensalada un poco por capas, que mola bastante. Es un poco más lioso. Tampoco una barbaridad, ¿eh? Ya veréis. La historia es emulsionado todo. Vamos a ir poniendo ingredientes, por ejemplo. Lechuga, cebolleta, manzana, nueces. Y ahora cogemos una cucharica y ponemos las setas, que ya están templadas, repartidas. Y vamos a coger un poquito de rulo de cabra, así. Y a continuación ponemos nuestro aliño sandunguero, que no hace falta que pongáis mucho, porque ya veis que tiene una consistencia importante. Repetimos la jugada cuantas veces sean necesarias. Creo que con dos capas tenemos la altura que buscamos. Repartimos. Parte verde de lechuga con parte crujiente. Mentaza, ¿eh? Sí que las ensaladas son inabarcables, de verdad. No me canso de decirlo, que es lo que más nos cuesta muchas veces y acabamos poniendo siempre lo mismo a una ensalada, cuando las posibilidades están ahí, al alcance de nuestra mano, en nuestro frigorífico, seguro. Y en nuestra despensa también. Manzanita, gran cantante, mejor fruta. Rulo de cabra repartido. Aquí ya he hecho el resto, que esto es la última capa. Más seticas, por aquí y por allá. Y por maracuyá, nuececitas al poder. Ojo, las nueces con esto. Qué gustico va a dar encontrárselas. Taca, taca. Y por último, un poquito más de nuestra gloriosa vinagresa. ¿Vinagresa? Gloriosa vinagreta. Se me cruzan las palabras. Pasas que cosan. Ahí está. Ponemos nuestra gloriosa vinagreta de tahini, miel y vinagre de manzana. Y esto así, tal cual, es lo que tiene que ser una ensalada templada. De seta, rulo de cabra y nueces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!